Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Consumidores en Acción. Mi nombre es Lautaro Ceballos y hoy me toca estar reemplazando a Alejandra Ojeda Garnero, quien está ausente por una cuestión de salud, así que le enviamos un enorme saludo y esperamos que se recupere pronto. En el episodio de hoy vamos a hablar de estafas virtuales, una nueva alerta que nos gustaría anunciar para que estén atentos todos aquellos que consumen el programa. Tiene que ver con unas estafas virtuales que llegan a través del correo electrónico o anunciándose como correos provenientes de plataformas de streaming como Netflix y Amazon. Pero para hablar con mayores detalles de este tema estamos en contacto con Lucía Aguilar, quien es abogada de la Unión de Usuarios y Consumidores. ¿Qué tal, Lucía? Gracias por el contacto. Hola, Lautaro. ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien. Y bueno, con ganas de escuchar qué tenés para contarnos de este tema que seguramente va a ser de mucha utilidad para aquellos que están por ahí algo despistados y abren el mail y encuentran estos correos que pueden llegar a traerles varios problemas, ¿no? Exacto. Mirá, unos programas atrás hablamos con Ale sobre otras estafas virtuales que se realizan a través de correos electrónicos. Y me pareció interesante para el programa de hoy volver sobre estas estafas porque, digamos, las formas que tienen estas personas que se dedican a estafar a través de correos electrónicos son muy diversas, ¿sí? En esta ocasión vamos a hablar sobre, como vos decías, estafas que supuestamente, supuestamente provienen de plataformas de streaming o de entretenimiento, ¿sí? Como puede ser Netflix, Amazon. Y cómo es, de qué forma operan, ¿sí? Como decíamos, es virtual a través de correos electrónicos, ¿sí? Y lo que sucede es que al usuario le llega un mail a su casilla de correo electrónico. Supuestamente ese mail proviene de la empresa que es la prestadora del servicio, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Como uno es usuario de esa plataforma, ¿sí? Supone que el mail es verdadero, ¿no? Claro. Puede suceder que también que nos llegue un mail de supuestamente de esa plataforma, pero que también no seamos usuarios de la misma. Pero en la mayoría de los casos sucede que coincide con que la persona a la cual le llega el mail es usuaria de esa empresa, ¿sí? Es usuaria de ese servicio. Entonces, nos llega un mail a nuestra casilla de correo electrónico, que es la casilla de correo electrónico a la cual tenemos adherida, ¿sí? A esa plataforma de streaming. Y en este caso, la estafa que estuvo dando vueltas en los últimos meses, que la cual nos enteramos porque varios usuarios han denunciado la maniobra, ¿sí? En sus redes sociales, es que llega el mail donde una persona se hace pasar, ¿sí? Por un representante de esa empresa, diciendo que los datos de la tarjeta de crédito, de débito, a la cual está adherida ese servicio. O sea, nosotros sabemos que estos servicios se pagan, ¿sí? A través de una tarjeta de crédito, de débito. Entonces, los datos deben ser actualizados, ¿sí? Y si no se actualizan aquellos datos, la persona no va a poder acceder al servicio por el cual paga, el servicio cual tiene contratado, ¿sí? Esa sería la carnada, digamos. Exactamente, exacto. Entonces, ¿qué pasa? Nos llega un mail con una dirección de correo electrónico que es casi idéntica a la verdadera, ¿sí? Nosotros también como usuarios, también es muy difícil saber si es la verdadera o no. Entonces, como primera medida, recomiendo comparar la casilla de correo electrónico con otros correos que nos haya llegado a la plataforma. Supongamos, por ejemplo, Netflix manda casi diariamente mails a sus usuarios informando cuáles son las nuevas películas adheridas o las nuevas series, ¿sí? O las recomendaciones para ese usuario en particular. Entonces, agarro un mail de esos y lo comparo con el mail que me llega con el pedido de actualización de datos, ¿no? O, por ejemplo, entramos a las páginas oficiales o a las redes sociales oficiales y nos fijamos si hay algún correo electrónico. Entonces, lo comparamos para ver si es el verdadero o no, ¿sí? Entonces, nos llega ese mail con una casilla de correo electrónico casi idéntica, ¿sí? A lo mejor el mail contiene nuestros datos personales. Entonces, uno ahí ya piensa que es verdadero, ¿sí? Y además, encima somos usuarios de esa plataforma. Y además, la seguidilla de mails, como bien decías, es habitual. Claro, exacto. O sea, no es anormal que nos llegue un mail de esa empresa. Claro. Entonces, se agarran, digamos, de toda esa circunstancia y todo ese contexto. Después, como usuarios de una plataforma de entretenimiento, ¿qué queremos? Entretenernos, o sea, queremos seguir viéndolo. Entonces, ¿qué nos interesa? Seguir teniendo el servicio. Y si yo tengo un mail que me dice que el servicio no lo voy a tener, o sea, yo quiero tenerlo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hacen? En este mail, lo que hacen es poner un enlace. Entonces, nos indican que para poder actualizar los datos, vamos a tener que hacer clic en ese enlace. ¿Sí? Y ahí es donde nos atrapan, digamos. Porque nosotros hacemos clic en el enlace, nos direcciona a una supuesta página, ¿sí? Verdadera. Y ahí ponemos los datos de nuestra tarjeta. Y en realidad, esa página no pertenece a Netflix o a Amazon o a la plataforma en la cual se trate. Es una página creada por estas personas que se dedican a realizar las estafas virtuales. Claro. Entonces, esos datos de nuestra tarjeta quedan vulnerados y se nos roban los datos personales y los datos financieros, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que estar atentos como usuarios de saber que por más de que a nosotros llegue habitualmente un mail de esa empresa, no significa que todos los mails que nos lleguen sean realmente, ¿sí?, de esa empresa que presta el servicio. Ya sea el servicio al que se trate, ¿no? Porque ya hemos visto en varias oportunidades que la estafa puede provenir de haciéndose pasar por diferentes tipos de servicios, ¿sí? Entonces, no creamos que se trata de un mail verdadero a simple vista, por más de que tenga nuestros datos, ¿sí? Igualmente, también, si tenemos tiempo y uno se pone realmente a leer el mail con detenimiento, la mayoría de las veces tienen errores de ortografía, ¿sí? O uno se da cuenta con el tipo de redacción que no lo puede estar mandando una empresa, digamos, con esa trascendencia, digamos. Pequeñas señales, digamos. Sí, sí, sí. Entonces, hay, o sea, si tenemos tiempo de leerlos, estamos atentos. ¿Qué podemos hacer? Porque ha pasado de que realmente nos encontramos en situaciones donde tenemos que actualizar los datos de pago, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente que las tarjetas tienen una fecha de vencimiento, ¿sí? Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos adherido el servicio a determinada tarjeta, puede suceder que esa tarjeta venza, ¿sí? Que expire la tarjeta. Entonces, no nos van a poder seguir cobrando el servicio y, por lo tanto, no lo vamos a seguir teniendo. Entonces, si nosotros tenemos la duda de que puede haber algún inconveniente con la tarjeta o si podemos saber que la tarjeta ya no sirve, si hay algún inconveniente, lo que recomiendo es, entramos a la plataforma en la cual se trate a través de la aplicación, ¿sí? O sea, por ejemplo, si yo lo utilizo en un televisor, bueno, entro a través del televisor, como siempre entro a ver una película o una serie, ¿sí? Si lo utilizo en el celular, lo mismo, entro a través de la aplicación que utilizo en el celular, ¿sí? Si ahí, si una vez que yo quiero ingresar ahí, nos encontramos con una leyenda que diga que el servicio está suspendido o que para seguir continuando con la prestación de servicio, tengo que actualizar los datos de la tarjeta porque la tarjeta se venció o porque hay algún inconveniente, ¿sí? Ahí sí, digamos, supuestamente debería ser verdadero, ¿sí? O sea, ya estaríamos hablando sino de que han violado a la empresa, digamos. Totalmente, sí. Exactamente. Entonces, lo cual también es, si yo me encuentro con esa leyenda, también es fácil de corroborar. Voy, agarro la tarjeta, me fijo si realmente ha vencido, si sigue sirviendo. Y de última, si tengo alguna duda, llamo a la entidad bancaria y pregunto qué es lo que está sucediendo. Porque también puede suceder que, supongamos, tengamos el servicio con débito automático y que un mes nos haya cobrado porque hubo un inconveniente, ¿sí? Ha sucedido eso también. Entonces, si tenemos dudas, si seguimos teniendo dudas, llamamos a la entidad bancaria y consultamos acerca del inconveniente, ¿sí? Y de esta forma, de esta forma vamos a poder evitar ser víctimas de estos estafadores y ser víctimas de estas estafas. ¿Por qué? Realmente no se sabe qué se hacen con los datos. Obviamente que los datos bancarios, los datos de la tarjeta de crédito sabemos que es para realizar gastos. Pero, en estas situaciones, es muy difícil para el consumidor o la consumidora defenderse porque no se sabe quién está del otro lado, ¿sí? O sea, no hay forma de realizar, por más de que uno pueda hacer una denuncia por estafa, o sea, ¿a quién se la hacemos? Claro, ¿a quién se está denunciando? Hay un anónimo detrás de esos mails. Exactamente, exactamente. No es que yo tengo un problema con un negocio en particular, ¿no es cierto? Que yo tengo una dirección, tengo un teléfono, puedo mandar una carta de documentos, puedo hacer una denuncia en sede administrativa. O sea, en este caso, no tenemos a quién denunciar, ¿sí? Porque ni siquiera la casilla de correo electrónico es verdadera. Entonces, se hace muy difícil. Por eso, tenemos que estar atentos. Bien, Lucía. Esa es la enseñanza que queremos dejar en el día de hoy. Me parece fundamental tenerlo en cuenta porque es verdad que cada vez más se ven estas situaciones y es interesante tenerlo en cuenta y saber que por ahí un minuto más tomarse para leer, para comparar, puede evitarnos a futuro muchos inconvenientes que nos van a llevar incluso más tiempo que una lectura más atenta de esos mails, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Bueno, Lucía, te agradecemos mucho la claridad y, bueno, seguramente el próximo contacto ya vuelva a ser con Ale, a quien le volvemos a reiterar el saludo. Le mandamos un beso grande. Gracias, Lautaro. Gracias a vos, Lucía. Allí pasaba Lucía Aguilar por Consumidores en Acción. Recuerden que si tienen algún otro inconveniente o alguna consulta que quieran realizar, pueden acercarse a la oficina del consumidor de acá, de la Asociación de Empleados de Comercio, martes a jueves de 9 a 12.30 horas, o si no, escribir un mail a unionusuariosyconsumidores.com o comunicarse a través de la cuenta de Facebook de La Unión Rosario, o escribir también vía WhatsApp al 341-754-7010. Los despedimos hasta el próximo Consumidores en Acción y gracias por su tiempo, por su atención. Seguramente la próxima edición sea con su habitual conductora. Hasta luego.